Raúl, no esperéis que este barranco sea tan espectacular y tan diferente como el otro que hemos hecho. Y tan curioso. Y tan curioso. Seguramente no lo será. ¿Cuál vamos a hacer ahora? Barranco de San Martín. Y ahí está. Imaginación, pobre. Mira qué formación es, la catedral. La catedral de Mascún. Ahí está, la catedral de San Martín. Buscar un sitio como los fracambianos que no es esquivable. Oh, oh. Aquí tenemos que sortear la primera abadina. ¿Habéis subido hacia arriba? No, no. A esa altura, a esa altura hemos flanqueado. Aunque ahora lo que toca es... A ver cómo coño saltamos esto. ¿Tiene siquiera bebidón? ¡Pitas, patatas, palomitas, maices! Así son los barrancos secos de la Rioja. ¿Qué? ¿Has visto vía? Ahí, ahí, ahí. Te faltan manos. Oye, ¿por qué sales en gallumbos en todos mis vídeos? Vengo, papá. Yo por aquí no lo hago. Sí, David, cógete... Ahí tienes dos manos buenas para coger todo. Sí, pero tengo los pies. Ahí tienes una buena repisa. Tienes los pies... El izquierdo, en vez de ponerlo ahí, ponlo más abajo. Ahí, ya está. Dale, 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 dale. Lo tienes. Bien. Nada más. Y nada menos. No llega a las rodillas, eh. No llega a las rodillas. No llega a las rodillas. No, no, no. No, no. Espera, espera, espera. No llega a hacer ni nada. Ni bota. Aquí vemos al hombre primitivo. El Homo Barranquitus. Su material técnico consiste en los pies de Hobbit. ¿Pies de Hobbit? Ay, qué buena mano. Yo no me he mojado, eh. Tú, hasta yo te llegaste a las rodillas. Se va a pegar un piño de morros. No se ha picado nada. No te quito las zapatillas. El diablo, algunas palabras. Bien, seco. Pasado. ¿La paso? Espera, eh. ¡La Rioja está en...! No, lo pones debajo, ya que es. Último rápel, rápel de ocho. ¿Dónde te la has enganchado, por cierto? ¿Te acuerdas? Carnet. Del Barranco de San Martín. Barranco seco, con balinas Tobillo, estamos en tobillo Llegamos ¿Hasta donde ha llegado? Yo espero que llegue el guiado al árbol, porque si no... ¡Nada! Ah, pero pensaba que te cubría por el pecho y no te cubre nada Se la pilla, ¿no? ¡Qué tía que está! ¡Ha pillado huevo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Da el extra! Aquí tenemos a nuestro campeonísimo David El David me queda en los barrancos Está montando aquí un guiado Para nosotros no tener que mojarnos Porque... ¡Uy! ¡Pelota pica! Y yo me he vestido como un señorito Y casi que no apetece Otro baño Como se ha pegado ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Rápido ahí! ¡Rápido! 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 ¡¿Qué? ¡Desafío! ¡Conseguido! ¿Cuánto va ya? Cinco, ¿no? Cinco Ya solo nos quedan tres ¡Ven, ven, ven, Luis! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, Luis! ¡Ven! ¡Ven, en serio! ¡Sí, sí! ¡Ya lo voy a poner aquí! ¡Qué guapo! ¡Joder! ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Hasta la vida! ¡Madre mía! Y hemos hecho el barranco al lado de esto Y no se nos hemos ni dado cuenta Las antiguas minas de plomo de De jubera Vamos a ir.